Y la segunda vez es la siguiente, que hizo el cretino. Bueno, pues en este libro, el libro fue recibido según desde qué lado. Para empezar, es una mala noticia. Es una mala noticia para los que piensan que el hombre y las sociedades y los grupos humanos son un papel en blanco sobre el que se puede escribir cualquier cosa sea la que sea. Para esos que suelen ser los amantes de las ONGs, de las cooperaciones internacionales, de la arquitectura internacional, de esos que suelen decir que son marxistas, estructuralistas, toda esa gentecilla, algunos con canal de YouTube, por cierto, que dan pena, pues evidentemente el libro no les hizo ninguna gracia. Para los que tenemos una visión realista en el sentido teórico, y lo digo, empleo ese término no en un sentido de que seamos personas objetivas a la hora de ver la realidad, sino que tenemos la objetividad como regla para aproximarnos al análisis de la realidad geopolítica, pues lógicamente el libro fue un subidón porque hacía mucho tiempo que nadie se planteaba esto de esta manera. Luego vendría Tim Marshall con un libro que le voy a dedicar también un programa que se llama Prisioneros de la geografía, pero eso sería ya mucho después. El caso es que en este libro, pues él plantea el cómo él puede, anticipa de alguna manera la desintegración de los estados en distintos lugares, Siria, Somalia, África Occidental. Obviamente habría que decirle, hombre, sí, con la ayuda de vuestras, que también habéis ayudado un poquito, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Siria, por decirlo de alguna manera. Y otros argumentaban que Kaplan había sido excesivamente pesimista y que había subestimado la capacidad de las instituciones internacionales y los avances en la cooperación para reducir estos y resolver estos problemas y estos conflictos. Yo, claro, cuando me veo a los buenistas zapateriles con bambis por el ámbito de la política diciendo que la tierra es del viento, pero eso sí, bien que te lo llevas, la tierra es del viento, pero las minas de oro que te dijo Carvajal, bien que te las llevas tú. Entonces, esta gente, que suelen ser, pues eso, pues los comunistas modernos, universalistas, toda esta gente, pues lógicamente le pusieron a caer de un burro. Hombre, no, porque en el fondo lo que subyace en todo esto es el pesimismo antropológico jopexiano o la visión russoniana del buen salvaje, el optimismo antropológico. Es decir, hay cuestiones filosóficas de fondo que están ahí y que nos posicionan políticamente, que nos determinan también en orden a organizaciones internas de las propias sociedades. Normalmente un optimista antropológico buscará formas de democracia directa o indirecta, plena o mitigada, mientras que un jopexiano, un pesimista antropológico, desconfiando del bicho de dos patas al que llaman ser humano, hombre, pues pensará que el hombre es un lobo para el hombre y que, cuidadito, lo mejor es esperarle con la escopeta porque te va a violar a la cabra o te va a mover la valla. Y esa es una gran diferencia. A partir de ahí, él sugiere que los líderes políticos, aunque intentan superar las limitaciones geográficas, es decir, ese determinismo que marca la geografía, e insisto que él tiene una visión restrictiva, limitada, insuficiente, en mi opinión, del concepto geográfico, pues, y aunque tratan de superar esos aspectos con la tecnología o con el poder militar, pues la realidad física, es decir, la geografía, y yo le insisto en apuntar como defecto de su visión el sentido restrictivo de la palabra geografía para él. Pues esas limitaciones geográficas, pues siempre reaparecen y se imponen como una realidad y, por lo tanto, una zona va a ser estratégica porque lo marca, sí, porque es la propia geografía lo que lo impone. Ejemplo, el Estrecho de Malaca. Si ahora se abre la ruta del Norte, la ruta del Ártico a la navegación durante todo el año, imagínense el valor que van a tener las famosísimas islas aleutianas estadounidenses o el Estrecho de Berín, donde rusos y estadounidenses se mirarán cara a cara en una distancia escasísima. Y, nuevamente, tenemos otro cuello de botella equivalente al del Estrecho de Malaca o equivalente al Estrecho de Bad el-Manded, frente al Yemen. Y, por lo tanto, vemos que la geografía siempre se envuelve y, en este caso, se venga de los ilusos que pretenden ignorarla. A partir de ahí, él plantea que los líderes más astutos son aquellos que comprenden las limitaciones geográficas de sus países y actúan en consecuencia. Me van a permitir que les apunte cuatro aspectos importantes. Primero, la geografía como factor constante. La idea de que la geografía actúa como una constante que limita las decisiones y las posibilidades de las naciones es una idea perfectamente arraigada en Kaplan y así les pone. Los desafíos geográficos, históricos y modernos. Él, Kaplan, acude a la historia para mostrar cómo la geografía ha influido en el auge y en la caída de los imperios y utiliza ejemplos desde el Imperio Romano o la Alemania de Entreguerras, que trataron de expandirse en territorios imposibles de controlar debido a su topografía. Claro, la inmensa llanura. Ustedes piensen, hay una llanura que comienza allá por el Rin y que termina en los Urales. La inmensa llanura europea donde apenas hay más obstáculos que algunos ríos más o menos caudalosos. Por otro lado, el tercer aspecto es la geopolítica contemporánea, porque él aplica su enfoque geográfico a las tensiones modernos del momento y sugiere que las características físicas de las regiones determinarán los futuros conflictos. Y eso lo estamos viendo ya en este momento en distintos lugares, porque ¿qué ocurrirá si el canal de Panamá finalmente se finiquita? ¿Qué ocurriría si se abre un nuevo canal a través de Centroamérica y así podríamos seguir abundando? ¿Qué ocurre si definitivamente se cierra a su vez? Bueno, pues porque se cierre el acceso al Mar Rojo. Entonces vamos viendo qué ocurriría si Irán cerrase el Golfo Pérsico en el Estrecho de Ormuz. Por lo tanto, vamos viendo que este concepto de que la geopolítica se ve determinado por esa geografía y que esas características físicas geográficas es totalmente cierto, pero también es totalmente insuficiente. Insisto, si en el Yemen, en lugar de estar los yemeníes y los utíes estuviesen los filipinos o los malayos, el tema cambiaría radicalmente. Por lo tanto, eso significa que otras cuestiones como la psique, la biología, la cultura y la religión también forman parte de los distintos aspectos de la geografía humana que también hay que tener en cuenta y no solamente la geografía física y la toponimia. Y luego, por último, afirma el poder limitador de la geografía frente a la tecnología. Reconoce que la tecnología, la economía, la diplomacia pueden modificar la geografía. Tenemos el caso de los distintos canales que hemos señalado, pero que no pueden superarla, al menos completamente. Y las innovaciones tecnológicas, como los misiles de largo alcance o el comercio global, no eliminan la importancia de las rutas comerciales estratégicas, como precisamente el Estrecho de Ormuz o el Canal de Suez. Y los líderes políticos que ignoran estas realidades geográficas, pues asumen un riesgo completamente inaceptable. Esta es la tercera edición, no, la segunda edición que salió de la venganza de la geografía. Bueno, el segundo punto en el que me he metido es en las tensiones globales y el caos futuro. En la anarquía que llega, Kaplan nos habló no de una arcadía feliz, donde la democracia se va a establecer, el hombre vivirá 100 años, no, el hombre vivirá 100 años no. El mismo que hace el turismo espacial es el que vivirá 100 años cuando tecnológicamente sea posible. El etíope, con infecciones a los 30, veo yo complicado que supere los 55, por decirlo de alguna manera. Entonces él habla de inestabilidad, habla de caos, y lo hace especialmente en lugares que enfrentan presiones demográficas y ambientales y políticas extraordinarias. Y basta con que miremos África para que nos demos cuenta que los procesos de degradación medioambiental, el cambio climático y la explosión demográfica en África, que amenaza con intensificar los efectos de las dos anteriores, son una realidad total porque nos llevan a la inestabilidad y al caos. De hecho, leía un artículo hoy sobre una palabra, no recuerdo exactamente cuál era, jarrar, creo que era, o algo así, que utilizan los miles de jóvenes marroquíes que directamente utilizan una expresión en los grupos de WhatsApp en los que se organizan para poder saltar hacia la valla o venir en patera al continente. Y es que dice, emplean una expresión muy clara y muy ilustrativa, el último que apague la luz. Porque Marruecos no tienen ninguna, ninguna, ninguna posibilidad, a pesar de la bonanza económica, porque las circunstancias son francamente lamentables para esa inmensa explosión demográfica que han tenido. Bien, en este caso concreto, para Kaplan, la degradación ambiental, la expansión demográfica y las tensiones culturales van a conducir al aumento de la conflictividad. Y él tenía una visión sombría del futuro y aquí nos lo hace y nos lo deja claro. Y si vamos viendo, en distintos lugares del mundo hemos visto tensiones religiosas, persecución de los cristianos, persecución de los musulmanes en otros lugares, y una serie de tensiones, tanto religiosas como culturales, como étnicas, piensen en este momento lo que supone en Estados Unidos la quiebra interna que supone en Estados Unidos la cuestión racial, en este momento, que está más acusada que nunca. Bien, este libro, pues, apareció, perdón, este ensayo más reducido apareció primero en el diario Diaclantic, generó, como ya era alguien importante, generó, pues, un debate relevante y tuvo una serie de argumentos, una serie de puntos a considerar, que voy a repetir de forma también sucinta, que son, primero, la desintegración del orden estatal, porque muchos estados están al borde del colapso debido a la incapacidad para gestionar unos cambios tan drásticos en un espacio de tiempo tan breve y, sobre todo, hacerlo con unos recursos limitados, una degradación ambiental en el que la deforestación, la desertificación, la escasez de agua y el cambio climático, pues, van a poner al límite a esas poblaciones en muchos países. Los conflictos, en estas condiciones, se van a exacerbar los conflictos culturales, religiosos y raciales, como es lógico, y, sobre todo, también ideológicos, porque ya no va a ser la lucha, esa ya no va a ser como piensan los dinosaurios, los que viven mirando la vida por el retrovisor y no por el parabrisas, miran de dónde venimos y no hacia dónde vamos entre izquierda y derecha, los que se llenan la boca defendiendo posiciones, los comunistas, los no comunistas, todo eso, apague, vámonos, hay que defender valores, pero los sistemas ideológicos pretéritos están completamente obsoletos. Se pueden utilizar herramientas de análisis de ellos, se pueden seleccionar cosas que nos puedan servir, pero acogerse a una definición concreta en este momento demuestra solamente incapacidad para pensar e insuficiencia de formación, literalmente, para disgustos de los que me estén viendo. Y luego hay otro cuarto punto, que serían las migraciones masivas y la violencia urbana, que eso iba a significar. Claro, ahora lo hubieran colgado en la plaza, porque ¿a quién se le ocurre asociar migración y violencia, migración y crimen, migración y desarraigo? Pues parece que es lo más normal, porque en primer lugar no migran los ricos millonarios ingenieros, en segundo lugar, una persona cuando va a un lugar va con todo lo que esa persona es, su concepto del mundo, su concepto de la vida, su concepto de la historia, su concepto acerca de lo oportuno y lo inoportuno. Les voy a poner un ejemplo. En Europa Occidental no es normal llegar a casa, a una casa que no es la tuya, y descalzarte para entrar. Sin embargo, en Europa Oriental, en algunos países, como no hagas eso, eres un pergenerado. Por lo tanto, cuando uno, su concepto de lo aceptable o inaceptable, cambia con la geografía porque cambia con la cultura y, sobre todo, porque cambia la mentalidad, el paradigma del que la gente parte. Entonces, cuando uno cambia de lugar, cambia, cambia de sitio, pero no cambia de mentalidad. Hay ciudadanos de Europa Oriental donde la forma de comportarse de la mujer de Europa Occidental le parece inaceptable, por ejemplo. Bien, y no les hablo de Irán, de Arabia Saudí, no, no. No, dentro de Europa, a día de hoy, en la Unión Europea. Entonces, en este caso, esas migraciones masivas, además, que se producen desde el sur global hacia el norte, es además un nuevo golpe a las sociedades de origen de los emigrantes. ¿Por qué? Porque normalmente los que se van son los que tienen más iniciativa y los que tienen están más en disposición y, además, restan recursos a estos países. Como dicen aquí, no es que vienen a pagarnos las pensiones, cosa que ya se ha demostrado que es falso, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen en las propias instituciones aquí en España. Si no, sí, vale, muy bien. Y a los de allí, ¿quién les va a pagar las pensiones? Si les quitas la gente, ¿qué podría hacerlo? Si les quitas la posibilidad de crecer como clase media. Entonces, ¿es un problema de inversiones? Hazlas allí. En lugar de traerte a la gente aquí, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Bueno, cambia el orden, ¿no? Porque, además, eso supone no tener que desarraigar a nadie de su cultura y de su tierra. Por lo tanto, él dice que este fenómeno generalizado, que son las condiciones de vida insostenibles en muchos países de desarrollo, va a hacer que aumenten las migraciones y eso presione sobre las infraestructuras y las economías de los países receptores, lo que a su vez va a generar tensiones sociales, violencia urbana y disturbios. Las megaciudades, especialmente en países de desarrollo, serán centro de inestabilidad y de caos y el crimen organizado y la corrupción van a aumentar porque la gente, el que viene de una visión del mundo en su país, como es sobornar al policía que le para, porque esa es la idea que tiene de lo que es la policía en su país, aquí viene e intenta hacer lo mismo y eso lo he visto yo. Y el quinto punto era la privatización de la violencia y el regreso a un concepto previo al de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa hizo que al adquirir todos, pasar de la condición de súbditos a la de ciudadanos, el servicio militar lo prestase la nación en armas, porque si tú eras igual en derechos, también eras igual en obligaciones y por lo tanto se prestaba. Y ahí tenemos todo el fenómeno de las guerras napoleónicas y demás. Y aparece una nueva figura que es el soldado conscripto, el soldado de Leva. Se hace el servicio militar de forma obligatoria. Y eso significa, de alguna manera, la nacionalización del oficio de soldado, que tradicionalmente ha sido un oficio privado. Se contrataban los soldados necesarios desde lo más antiguo de la historia, el soldado profesional, que luego en tiempos modernos se ha dado en llamar también el soldado de fortuna y con una intención puramente despectiva se ha utilizado la expresión mercenario, pero que en realidad no es la excepción, sino que ha sido la norma a lo largo de la historia. Pues bien, la aparición de grupos paramilitares, de mercenarios, como dicen, de fuerzas de seguridad privadas, asumiendo un papel dominante en los conflictos, era una realidad a la que íbamos a asistir. Eso podría incluir tanto a los estados débiles como a los estados poderosos que tienen un coste si se implican en conflictos que les supongan, conflictos en zonas normalmente de violencia inestables, de guerras, que les supongan un hándicap y un coste social. Y hemos visto que en todos los países han empezado a aparecer las compañías privadas de militares, las PMC, o las compañías privadas de seguridad. Incluso en los países que piensan que no las tienen, las tienen. El caso español con la operación Atalanta y el caso español con los barcos pesqueros que se desplazan a esa zona de conflicto donde unos vigilantes jurados, que es la forma que le han dado, van armados con fusiles de asalto, que es una cosa completamente atípica e impensable aquí en la península o en las islas y a continuación, es decir, en territorio nacional y a continuación se privatiza ese papel que es un papel, sí, de protección, pero de soldado, un papel militar. Bueno, no todo lo que ha dicho Kaplan acertó, pero muchas de las cosas las ha caicado de forma exacta. Cuestiones. La inestabilidad crónica en varias regiones del mundo. El aumento de los conflictos internos basados en tensiones raciales, religiosas y étnicas como Siria, Libia, Sudán, el papel de las compañías militares privadas, el cambio climático, la degradación ambiental, la degradación de muchísimos recursos y la cuestión de las migraciones, que son datos, además, perfectamente contrastados por las instituciones del establishment, como pueda ser el Fondo Financiero Internacional o el Banco Mundial o cualquier otro. Por lo tanto, en esta obra, la anarquía que llega, pues, nos plantea un escenario verdaderamente, por decirlo así, como para no vivirlo, mejor que vivirlo. Y él tiene una perspectiva, como he dicho, realista de la política internacional. Bueno, como saben ustedes, el realismo en la política internacional tiene una visión del mundo basada en el poder, la competencia, la supervivencia de los estados, es decir, la seguridad, en un contexto completamente anárquico. Bueno, es una teoría que a menudo se la critica porque se dice que está muy volcada a la idea de conflicto. Obviamente, es que, precisamente, el hombre es un animal polemológico en la medida en que es un animal territorial, jerarquizado y social, gregario. Entonces, tratar de sustraerse a eso es tratar de escribirle una carta a los reyes magos o a Papá Noel porque le estás partiendo de premisas o minimizando realidades que son de las que tienes que partir si quieres tomar decisiones correctas porque es la realidad lo que debe determinar tu decisión. Bien, pues, el Kaplan asume esta visión que es la misma que tengo yo y a partir de ahí desarrolla en su obra esta perspectiva y se aleja completamente del idealismo liberal en lo que la palabra liberal significa en Estados Unidos que es liberalismo izquierdista que yo siempre digo que es una forma de lepra espiritual que te entra y que te deja tiritando y te deja sin fuerzas para vivir porque eres tan idiota que cuando ves a un tipo con cara de enfadado que viene para ti con un hacha lo que piensas es que viene de cortado un árbol y no que te la meten en la cabeza lo que te das cuenta cuando te la ha metido es decir los liberales en el sentido estadounidense esos izquierdistas lo estamos viendo todos los días aquí en España ahora mismo no, no, no ¿cómo puedes pensar que la inmigración no, no, no ¿cómo puedes pensar que el mundo musulmán en Europa te va a generar un problema? si no es que lo tenga que pensar idiota date una vuelta por la calle vete a la cárcel no sé todos estos tipos que de repente es que tienen un brote de algo y se van a un parque y se dedican a matar gente no sé con un cuchillo no estamos hablando no sé vete ahí a Barcelona cuando cogieron dos un camión y se pusieron a atropellar gente por la calle porque ya no les hacen falta ni fusiles ni bombas ni explosivos ni nada pero ser de izquierdas como digo es una enfermedad que normalmente solo se te pasa con un cierto nivel cultural y una cierta dosis de realismo hay gente que adquiere el nivel cultural no le sirve para nada porque carece de eso que llaman realismo o por el contrario carece de inteligencia para manejar esas dos cosas y se queda enganchado en una sistemática dogmática de que un tatarabuelo suyo que caminó por el mar rojo que se llamaba Carlitos Marx normalmente pues ya le ha dado la solución para el resto de la existencia porque por favor con los libros que ha escribido tan complicados de entender bien pues por lo tanto este realismo político de Kaplan es una de las principales teorías en el estudio de la geopolítica y de las relaciones internacionales y evidentemente se enfoca en actores estatales mucho más que en los no estatales eso es así y la realidad es que esto ha sido predominante durante siglos no me estoy inventando nuevo nada nuevo quizás eso es lo que me hace estar mucho más cerca del realismo clásico que del realismo ofensivo aunque asuma las cosas de ambos y los principales puntos como digo lo he repetido hasta la saciedad en los programas de Merseimer y en otros son he cogido 11 puntos para que bueno 10 puntos para que nos podamos entender un poco primero y los voy a resumir porque si no estaría otra media ahora hablando sería excesivo lo primero el sistema internacional es anárquico vale eso de que no es que existe el tribunal penal internacional luego llega un ganso que está ahí de fiscal que mire ya quien la ha colocado y dice pues voy a detener a Putin y Putin se parte la caja se va de viaje bueno pero es que no le detienen y este país es parte del tratado pero no seas idiota muchacho si aquí lo que lo que decide lo quien tiene la regla o sea quien define lo que es una norma y si esa norma se cumple es la coercibilidad de la norma es decir si una cosa si tú nadie te puede obligar a decirle buenas tardes al vecino porque no es una obligación no es una ley no es una norma es un uso social es decir carece de la posibilidad de ser impuesto por la fuerza lo que define una ley una norma es la coercibilidad es decir la posibilidad de su imposición forzosa por lo tanto chaval date una vuelta tú y el derecho internacional los dos juntos porque vivís en las chimbambas a partir de ahí la supervivencia es la prioridad número uno para cualquier estado por encima de todo la búsqueda del poder que es el segundo punto que es esencial porque es el medio a través del cual se puede garantizar la independencia obviamente en España eso no existe la búsqueda por el poder en España es por el poder seguir robando que es a lo que se dedican todos los partidos políticos del arco parlamentario incluso sin robar jurídicamente porque el mero hecho de su existencia ya es un robo porque cuando terminan de estar en el congreso durante años los españoles les cotizamos la diferencia hasta el 100% de lo que habría que cotizarles para que cobren cuando se jubilen el 100% de su pensión y por un ejemplo persona que hace un montón de años que no es diputado y no es tan política como Cristina Almeida comunista por favor pues siguen cobrando el máximo de pensión porque le hemos cotizado todos los españolitos de a pie incluyendo los de la hostelería de 1300 euros al mes y 16 horas de trabajo sin cobrar las horas extra entonces son unos ladrones siempre roben o no bueno pues en esta cuestión en un entorno como es el en el que no hay un garante de seguridad los estados deben acumular poder para protegerse y potencialmente ejercer influencia sobre otros o mejor dicho imponer tu voluntad al otro bien sea mediante la fuerza bien sea mediante la convergencia de intereses bien sea mediante la amenaza y no hay más que ver lo bien que lo hace esto Marruecos con España que le sale de dulce bien o que en el caso de Libia con Italia que también tienen lo suyo y esto lleva una lucha constante por mantener o mejorar su posición relativa en comparación con los otros actores geopolíticos y esto es lo que llamamos equilibrio de poder que es hacia lo que tiende siempre las relaciones entre las distintas actores geopolíticos y según Kaplan los países que reconocen sus propias limitaciones y comprenden su dinámica de poder en su entorno geopolítico es decir en qué leches están metidos son los que están en mejor posición para poder prosperar miren ustedes los marroquíes si saben hacerlo vamos y los israelíes ya ni les cuento podrá uno coincidir en su modo de pensar o podrá uno no coincidir con su modo de pensar pero que representan el 1,7 de la población de Estados Unidos y que con eso consiguen lo que consiguen eso es indiscutible chapo por cómo se salen con la suya y se ríen de todo el mundo ojalá aquí en España tuviéramos la posibilidad de hacer lo mismo y como perdón que voy a cambiar esto la edición inglesa bien el tercer punto es que el interés nacional es lo que guía la política exterior los intereses nacionales los estados tienen que actuar en función de los intereses nacionales salvo que seas español y presidente del gobierno sea Pedro Sánchez que entonces España actúa en función de los intereses de Pedro Sánchez del PSOE y de Zapatero entonces eso ya es distinto pero si no es en función de los intereses nacionales y aunque los líderes puedan utilizar bueno pues ser un poquito cínico y utilizar de forma retórica los principios morales o la ética para justificar sus actuaciones pues aquí lo único que cuenta es la supervivencia y el bienestar de su estado porque eso es lo eso es lo único que hay que atender desde un estado ay que pena pobre Palestina vamos a reconocer a Palestina oye nos conviene o no nos conviene eso es la pregunta la pregunta no es si es justo o injusto sino si nos interesa o no nos interesa fin de la película y lo mismo con los Sáhara y la prueba la tienes la doble moral es que se reconoce a Palestina porque fíjate tú que pena que me han pillado con el Pegasus y les voy a devolver la tarjeta de visita a los países israelíes pero ahora se me agolpan personas que son saharauis en barajas que se declaran en huelga de hambre porque no se les admite en frontera porque al parecer esos no son refugiados los que vienen de América porque son lesbianas y están muy perseguidas en su país esas sí y si tú vienes del África subsahariana diciendo que eres gay también es refugiado porque es que estás perseguido si eres saharaui no creo que la política de exterminio que está llevando adelante Marruecos para expulsar a todos los saharauis del Sáhara eso no es persecución prueba de la doble moral y de la falsedad que se plantean los estados el cuarto punto es que el poder militar es una cuestión central en cualquier país porque si te van a imponer tu voluntad o vas a evitar que te la impongan es porque tienes ese poder militar que es el factor decisivo en la política internacional cierto es que los aspectos económicos y los diplomáticos son importantes el poder blando también la cultura no sé qué pero el poder militar es el medio final de coerción recuerden la coerción la imposición de la fuerza y un estado puede tener éxito en el ámbito diplomático en el ámbito comercial llega otro que tiene más misiles que tú y te pone fino y se acabó la discusión y dentro de esto entra un concepto que es el concepto de disuasión la capacidad de un estado para prevenir ataques al tener un poder militar considerable fíjense ustedes qué cosillas a Rusia a pesar de tener una posición desde el punto de vista convencional muy inferior a la de la OTAN se tientan mucho la ropa les dan caña hasta cierto punto ¿por qué? porque tienen una bomba muy gorda y como tienen bombas muy gordas se cortan y ahí paran y si ustedes piensan que si nosotros tuviésemos un problema con Marruecos nos iban a respetar lo mismo o iban a venir aquí cualquier ursaco nos iba a dar dos collejas y decir que te calles hombre que te calles que hacerte melilla para ellos que te lo estoy diciendo yo si tienes la bomba ya no te lo dicen pero como no la tienes no eres nadie por lo tanto en este libro que es un libro estupendo Warrior Politics él argumenta Kaplan argumenta que los líderes contemporáneos deben adoptar una mentalidad pagana en la que no rehúyan el uso de la fuerza lo siento por los cristianos ya saben lo de que te pegan una guaya en una mejilla y tú pones la otra y que esto es un valle de lágrimas y que ya te ganarás el cielo y que vamos a llevarnos todo bien y que como dice el evangelio algún día yacerán juntos el león y la oveja y tal es decir están bien los cuentecillos pero no funcionan y por lo tanto la moral pagana y no la judeocristiana es lo que funciona en el mundo de todas todas eso no tengan ninguna duda dicho esto en domingo más de uno habrá ido a misa hoy ya se estará acordando de toda mi familia que le vamos a hacer y eso implica lógicamente que no hay que rehuir nunca el uso de la fuerza cuando sea necesario para proteger tus intereses no es algo que se debe hacer de modo gratuito pero tampoco se debe reunir bajo ningún concepto y él en el análisis que va haciendo de los acontecimientos del siglo XXI señala que muchos de estos se desarrollan en torno a las capacidades militares y a la geopolítica y la proyección del poder militar en sitios como el mar del sur de China o el huelfo pérsico demuestra que los estados buscan dominar puntos estratégicos para asegurar sus rutas comerciales y sus recursos energéticos y nos plantea por ejemplo ejemplos con China con Rusia con Estados Unidos que son quienes entienden de qué va este juego luego habla del equilibrio de poder que es una de las ideas más importantes del realismo como porque sostiene que los estados tanto de manera consciente como inconsciente buscan evitar que una sola nación adquiera tanto poder que pueda dominar el sistema internacional que es la anomalía entre comillas porque yo como cuento en el libro que acabo de escribir y que espero ir corrigiendo que salga este año en realidad yo creo que tengo una teoría del ciclo en el que se suceden la multipolaridad la bipolaridad y la unipolaridad a lo largo de la historia y por lo tanto esto es un mecanismo el equilibrio de poder mediante el cual los estados tienden a alinearse forman alianzas ajustan sus políticas y contrarrestan a los dominantes y eso va forzando que se vaya pasando de un modelo a otro y luego en este equilibrio de poder hay un elemento fundamental que es el cinismo porque Kaplan se inspira también en la tradición clásica que sostiene que los estados intentan mantener una distribución relativamente equilibrada de poder para evitar que un solo país domine y que los intentos de crear un nuevo orden mundial la frase es buena como se dijo tras la guerra fría pues que están destinados a fracasar porque el sistema internacional siempre tiende a equilibrarse mediante alianzas y rivalidades china rusia mala noticia el washington y por lo tanto en lugar de un gobierno centralizado pues tienden precisamente a compensarlo para recuperar el equilibrio de poder y así hemos visto como de la bipolaridad hemos pasado a la unipolaridad y de esta la multipolaridad que nuevamente por nuevos alineamientos de fuerzas de nuevas potencias dará paso a que existan unas nuevas dos potencias líderes y pasaremos una nueva bipolaridad pasado x décadas o x tiempo y estas dinámicas de poder que han gobernado la política internacional durante siglos son las de las grandes potencias compitiendo por influencia y por recursos y esas alianzas que forman pues pueden formarse hoy y desmoronarse mañana porque atienden fundamentalmente a los intereses siempre cambiantes de la historia el octavo punto es el que es que el pragmatismo frente a la moralidad porque dice que los líderes deben actuar de forma pragmática y no moralista en su política exterior recuerden aquello de la oveja de los lobos de la moral pagana la moral judio-cristiana el noveno punto estoy resumiendo para no extenderme más el realismo el noveno punto es que el realismo es pesimista sobre la cooperación internacional es decir los cuentecillos de que van los lobos y las ovejas se van a sentar a hablar oye pues sí que cenamos esta noche pues mira que somos cuatro lobos y tú eres la oveja tú que opinas no sé ¿no? esas cosas porque los estados solo cooperan si es en su propio interés y en cualquier alianza o acuerdo internacional va a estar siempre sujeto a los intereses de los estados entonces ¡ay no! que voy a compartir contigo lo que tengo porque vamos a llevarnos bien somos buenos no funciona y por último él lo llama el fin del liderismo liberal que yo también lo denominaría el fin de la estupidez en política exterior y en geopolítica liberal en el sentido izquierdista porque Kaplan critica las visiones izquierdistas liberales que dominaron el discurso en esta etapa de la globalización ¡ay qué bien! ya nos vamos a llevar bien todos yo cuando veo los comentarios aquí en el canal de la gente ¡ay es que el ser humano la evolución! tenemos que evolucionar para llevarnos bien y ¡ay la paz en el mundo! digo mira otro que se cree que es Heidi hay que fastidiarse digo y es que no se enteran de nada que es lo peor y además piensan que son buenos sencillamente porque son ingenuos e ilusos no, no eres bueno eres tonto ¿lo entiendes? no te has enterado de nada entonces deja de descalificarnos a los que sencillamente vivimos con lo que hay y tratamos de ser lo mejor posible en la realidad tú vives con Bambi pero hay nada más que tienes un problema Bambi no existe chaval o sea que no sé seguro que tienes por ahí canales de estos de gente estructuralista y de gente de ¡ay la Simbaun qué buena es! y todas esas cosas por lo tanto Kaplan lo que dice es que rechaza el optimismo antropológico es decir piensa lo mismo que yo Bambi no existe Bambi es un cuento por si alguien nos ha dado cuenta que la era esa de la paz y de la democracia de que todos nos llevamos bien y de que mira vamos a poner aquí en mi barrio un centro de menores no acompañados debajo de mi casa porque son todos niños que han venido para tener una vida mejor uy qué injusto es que Rusia invadiera Ucrania porque y te quedas diciendo madre mía si es que nos tenemos que extinguir no queda más remedio pues bien pues como digo el ejemplo de esto que estoy contando es la postura que mantiene Kaplan sobre Oriente Medio él argumenta que los intentos que se han hecho por imponer acuerdos entre entre las distintos actores en Oriente Medio pues han tenido el éxito que hemos visto hasta ahora mismo es decir ninguno se llevan matando toda la vida y por lo tanto las rivalidades tribales las divisiones culturales y religiosas las tensiones sectarias todo esto son un elemento que se hace imposible y de hecho el libro de un amigo mío Gustavo Morales es muy ilustrativo es el último libro que ha publicado precisamente sobre la cuestión de Israel jamás acabará olvídense no va a acabar nunca porque la solución no proviene de imponer sistemas ajenos sino hay que entender que la dinámica el conflicto tiene su propia dinámica y que nace de la complejidad local y que se va a actuar de forma práctica siempre siempre ahora mismo que está haciendo Israel se está cargando a eso que llaman el eje de la resistencia por una razón solamente para debilitar a Irán y para empujar hacia oriente a lo que llaman la media luna chiita y si no al tiempo ya lo verán ustedes como lo que van a hacer en el Líbano por lo tanto en este momento los conflictos y las tensiones no van a desaparecer solo porque de repente alguien haga el día del orgullo gay y salga cantando fiesta 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 pluma pluma gay y esto es lo que hay espero haber sido lo suficiente en ente gráfico y al menos entretenido con todos ustedes y aquí tenemos a Kaplan con una señora que se va a elegir sus compañías siempre y digo esta fotografía la voy a reservar para el final más que nada por aquello de sorprender ahí los tienen a los dos en una entrega de premios estupenda que se va a